Recién terminé de dar una clase y a lo mejor alguien se suma a un breve fogoncito, a lo mejor lo escuchan en diferido, lo ven en diferido, una clase online, claro, sobre Enneagrama. Y me vinieron ganas de compartir algo en particular. Hola a quienes van llegando. Algo en particular que tiene que ver con los malos tiempos y con el dolor, con la noche oscura del alma. Así le llamaba San Juan de la Cruz, momentos en los que es muy difícil atravesar lo desafiante, atravesar algo que nos injuria, nos ofende, nos hace sentir el dolor de pérdida. Y hay veces es tan profundo eso que se opacan las ganas de vivir. Cuando eso sucede, es muy necesario que alguien nos acompañe a recordar que si algo se opaca es porque es luminoso. Si algo se opaca es porque su naturaleza es transparencia. Y si algo se opaca es porque su opacarse es transitorio. En el budismo se habla de la impermanencia, como mirar las aguas de un río y ver que pasan, simplemente pasan. Una vez, en un lugar de ríos, donde había un muelle, donde había amigos y donde había niños, había un niño pequeñito que era muy llorón, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y la madre lo tenía muy aferrado, muy apegada a ese niño. Los demás niños jugaban, y Santiago lloraba, 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 hasta que quien coordinaba el grupo, tomó a Santiago, y lo puso en el muelle, frente al río, en vez de frente a su madre. Puso a alguien que lo cuidara, y el niño de inmediato se tranquilizó. Y había una nena, muy despierta, María Gabriela. Y yo le pregunté, a María Gabriela, ¿estabas ahí? Sí, ¿viste lo que le pasó a Santiago? Me dice ella. Sí, vi, ¿qué le pasó a Santiago, según vos? Y que se dejó de llorar. ¿Y por qué dejó de llorar? Le pregunté. María Gabriela tenía cinco años, porque miraba el río. ¿Pero por qué dejó de llorar cuando miraba el río? Es porque vio que el río, al río se le pegan cosas, flotan cosas, pero el río no se aferra a nada, y nada puede aferrarse al río, agarrarse, dijo. El río no se agarra a nada, y nada puede agarrarse al río. El río va, y cuando Santiago vio eso, se tranquilizó y dejó de llorar. Muchos niños tienen una sabiduría muy superior a su edad. Si quieren contar alguna anécdota, me encantaría que luego, cuando suba este pequeño video, lo hagan. El río no se aferra a nada, y nada se aferra al río. En el budismo, en esto de la impermanencia, se dice de pulir la mente, como un espejo. Y en un espejo se reflejan las cosas, pero las cosas pasan, y el espejo no. En esa impermanencia hay algo que no es impermanente, que no muere, porque no nace, que es, que es siempre. Y en este ánimo de compartirles, para no sufrir de más. Recordé un poema, que fue el primer poema, hace casi 40 años, el Centro Transpersonal de Buenos Aires va a cumplir 40 años el año que viene. Es un rato largo, ¿no? Cuando abrí el centro, no existía internet ni nada de eso, imprimí para darle a quienes venían, era precioso esto en Palermo, Buenos Aires, imprimí un poema, y yo lo imprimí porque dije, yo quisiera envejecer así. El poema es de Pedro Miguel Obligado, y lo aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque ahí conserva la idea de que la noche no ennegrece el cristal de la ventana. El cristal sigue siendo transparente. Si tu noche está ennegreciendo el cristal de tu ventana, la noche va a pasar. Pedí ayuda, la noche va a pasar. La naturaleza del cristal no es negra. Lo negro es el momento. Va a pasar. Cualquiera sea tu momento. Va a pasar. Inclusive si es que te estás desprendiendo del cuerpo. Ahí seguro que va a pasar. Porque va a iluminarse nuevamente tu ventana. Y hay veces en que la ventana se ennegrece por cosas que no valen la pena. ¿Qué vale la pena? ¿La pena y la alegría? Todos los que van a irse de este planeta dicen lo mismo. Amar. Amar mejor. ¿Qué es lo que más vale la pena? La pena y la alegría. Aprender a amar mejor. Y si hay pesares, a pesar de los pesares, alejarse de quien nos haga mal, de quien no nos sepa amar. Es algo que valga la pena quedarnos para enseñarle a amar. Pero cuidado que es peligroso. El poema dice así, yo me imagino a alguien mayor ya. Como si yo no lo fuera. Pero más mayor. Que dice así. A pesar de la lucha cotidiana, conservo en mí una paz que me ennoblece. Y a pesar de que el mundo me entristece, vuelvo a confiar en él cada mañana. No me deprime la injusticia humana. No me mancha el dolor que me oscurece. Lo mismo que en la noche no ennegrece el cristal de la ventana. Y aunque la incomprensión me desespere, disimulo la herida a quien me hiere. Y tengo la bondad de sonreír. Y así, por el amor en que he creído, sufriendo, como todos, he cumplido con el alto heroísmo de vivir. Sufriendo como todos. Eso me impactó. Todos sufrimos. No soy yo nada más. Todos sufrimos. Y hay que cuidarse de no creer que uno es el único que sufre. Porque terminaría como un poema de los 15 años del querido Neruda. En el que dice, y aquí estoy yo, 15 años, aquí estoy yo, brotando entre las ruinas, sorbiendo todo, solo, todas las tristezas. Sorbiendo solo, todas las tristezas. Como si el llanto fuera una semilla. Y yo, el único surco de la tierra. Lo siento, Pablo, es hermoso, pero no es verdad. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Sin embargo, lo mismo que la noche nos negrece con su paso el cristal de la ventana. No soy esa negrura. Y puedo recuperar esa prístina transparencia. Esa prístima transparencia que es nuestra profunda naturaleza. Ese sufriendo como todos. He cumplido con el alto heroísmo de vivir. Por último, vivir, vivir digno, vivir veraz. Vivir haciendo algo que sea bueno, que traiga belleza, que traiga consuelo. Y vivir sin violentar las propias leyes, los propios principios. Asentar la vida en eso. Es un alto heroísmo. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos héroes. Porque un héroe, técnicamente, mitológicamente, es la cruza de un dios con una humana o una diosa con un humano. Y todos somos hijos de la tierra y las estrellas. Eso es un héroe, una heroína. Y viene a hacer su trabajo. Y aquí, en la tierra, El trabajo es amar mejor. O como dice Karina, si no hay amor, que no haya nada. Y como la nada no existe, que haya amor. Les dejo mi abrazo. Ojalá estas poquitas palabras acompañen a quien las necesite. Me siento contenta en este momento. Y quise convidarlo. Agradecida. Agradecida. Y también agradecida. Hasta la próxima. En un momento nomás. Va a quedar subido. Y todos los comentarios que quieran hacer, ahí va a estar barbado poder hacerlo porque los voy a poder leer. ¿Qué les pasó con este poema? ¿Qué les pasa con vuestra ventana? ¿Hay en este momento oscuridad? ¿Conocen algún niño precoz que tenga esa espiritualidad a flor de piel? Me quedaré escuchando todo el fin de semana y más. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.